Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La música se creó y funciona para todos, no hay mucho debate sobre las canciones, son lo que son, podríamos tweakar algo aquí y allá, algo que no es notable, pero solo estarse cerca de uno de los otros y tener esa química, que es lo único que tenemos, no estamos todos aquí, pero hay una química que todos tenemos, y una vez que compartimos, la música solo sale, y nosotros te amo, todos te amo instantáneamente, no es como si no tiene que estar en mi estilo, tenemos diferentes estilos aquí, pero todos nos estamos compatibles con el otro, es la mejor parte de la escritura. El proceso es mucho más fácil, porque todos somos profesionales y sabemos lo que hacer y es por eso que funciona muy bien. No hay tiempo para hablar de pequeñas cosas, porque sabemos lo que hacer con profesionales, lo que hace es muy fácil. Es un equipo real, es un equipo real. Toda la presión no está tomada en un hombre o en otras bandas, como en otras bandas, pero es una buena cosa. Y esto es, como he dicho, no gastamos tiempo en el estudio. No es sobre cómo hacer esto, sino sobre lo que podemos hacer, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer a la mesa. Y nos concentramos mucho más en lo que podemos hacer de lo que podemos hacer. La siguiente canción es lo que creo que mi gobierno ha hecho. Adelante a un hombre de reptiles,iendo muy bien! � ¡Gracias! 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 Yeah. Well, it goes just from like we were saying before. I mean the different backgrounds, Um... It's just... Pero no hay una dimensión, chicos. Así que si se prepara un supo, no va a ser los mismos cuatro ingredientes. Tenemos una variedad de diversidad de música. Y todo lo que nos da en nuestra música no nos da de rock. No todo de eso. Yo estoy seguro que los chicos escuchan todos los tipos de música. Porque música es emoción, man. Y tienes que sentir tu música para escribir. Y eso es como saber que eres sincero con tu música. Eso es lo que es genial de esta banda. Esa es una banda muy pesada como otras bandas. Pero es un poco más espiritual en esta banda. Pero el proceso es simple. Es solo que no nos da force. Es solo que nos dicen que somos profesionales. Tenemos mucho de nuestra pastora. No intento ponerle algo específico de nuestra pastora. Es solo que nos da personalidades ahora. O todo lo que hemos hecho y aprendido y fue influenciado por nosotros. Y lo que nos da, nos molde, nos lo que somos. Y lo que nos da, nos da. Es como una mezcla de la misma. Así que no intentamos reflejarse de la música. Solo escribir. Es todo de la corazón. Él escribió de la corazón. Todo aquí escribió de la corazón. Y en el final, ahora los vocales entienden todo lo que se juntan. Así que diferentes canciones, instrumentales, pueden sonar bastante diferente. Pero cuando los vocales se juntan todo lo que se juntan. Vamos juntos, de muy lentos, duros, 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 duros. Tenemos todo, no hay puertas abiertas. Tenemos incluso instrumentos acústicos y instrumentales. Y esto es solo el principio, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felimos textos yMPT. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo viene de lo que está pasando, es todo política y espiritual en este disco. No estoy diciendo que todas las bandas, pero estoy diciendo que el metal y el hardcore, muchos de ellos se han convertido en forma muy formática. Y la gente piensa que tienes que escribir sobre esto, tienes que escribir sobre eso, y todo el mundo se han convertido en todo el mundo. Y me dicen que son tan pesado como cualquier otro band. Y tengo songs sobre el nuevo mundo, sobre cómo las personas de los pueblos de los pueblos de los pueblos, cómo se han convertido en sus propias propias cosas. Y no es solo, es desde una perspectiva nativa, pero es un tema mundial, porque todos tienen una cultura, y todos ellos once había una lengua diferente, y creemos diferentes cosas. Y todo el mundo evolucionó todo eso, y haciendo creer y creerlo, 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 y creerlo. Y creerlo, 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 teneés, eобы Nosotros no olvidemos. Y creerlo, y creerlo, y creerlo, y creerlo, ¡Suscríbete! 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 Nosotros tenemos un montón de nuevos materiales, tal vez como 8 nuevos trács en el trabajo. Así que definitivamente vamos a poner un nuevo disco. Pero no hay presión por nuestra gestión o trabajo. Así que cuando nos sentimos listos, estamos listos. Y luego vamos por eso. ¡Vamos a apoyarnos! you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!